La Cámara de Diputados resolvió finalmente el tema de la pesca artesanal sobre la extracción de la jibia. En esto pudimos conversar con el diputado Víctor Torres, quien nos mencionó sobre la regularización de la captura de este producto y también se refirió al proyecto de ley que es coautor. El proyecto de ley del que yo soy coautor, junto al diputado Daniel Núñez, lo presentamos hace algunos años atrás y que establece una regulación respecto de la captura de la jibia, estableciendo que solo para ello se puede utilizar línea de mano o potera. Esto favorece directamente a nuestros pescadores artesanales, pero también la captura sustentable del recurso, evitando los efectos de la racha y por cierto también todo lo que implica esta captura de medida que muchas veces existe de nuestros recursos hidrobiológicos. Así que este es un proyecto de ley que ha avanzado, ha salido del Parlamento, hoy día está listo para ser promulgada la ley de la República y solamente depende del Ejecutivo no enviarlo al Tribunal Constitucional y simplemente avanzar en lo que ha sido la voluntad mayoritaria del Parlamento que en ambas cámaras ha decidido respaldar esta iniciativa. Así que esperamos y en eso también están los dirigentes de la pesca artesanal que han concurrido a respaldar este proyecto de ley, obviamente haciéndole el llamado que corresponde al Ejecutivo. La Comisión de la Constitución también aprobó el primer paso para la tramitación de anulación de la ley de pesca o ley longueira. Obviamente todavía en este caso existen pasos posteriores que se deben realizar, como por ejemplo la votación en sala y obviamente después pasar al Senado, sin embargo me parece que es un paso significativo y de una vez por todas se está empezando a hacer justicia con nuestros pescadores artesanales. Así que es una gran semana, muy positiva y que afecta directamente a todos nuestros pescadores artesanales además de la región.